¡Muy buenas tardes! Un año más en Coro, muy bien representado este año. Llevamos ensayando bastantes meses este momento. Estamos nerviosos, lo sabéis. Muchas gracias por vuestra acogida. Les voy a presentar. Somos un grupo de pastores que vamos hacia Belén. ¡Semillanos! A ver, ¿podrían estar aquí a los dos? Somos pastores que estamos muy alegres, que van a ser el niño Dios. Y lo hacemos con muchísima ilusión. Así que nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.